Hola a todos, bienvenidos a la clase 4 de su curso de evolución estelar. En esta clase estaremos hablando sobre los procesos nucleares, específicamente sobre fusión nuclear. Empecemos. Primero les voy a contar un poquito sobre mí para que tengan una idea de quién soy. Vengo a Margarita, estudié física en la central, donde estudié Cognor Flying. Hice mi tesis de pregrado en media en el Centro de Investigaciones de Astronomía. Allí es donde conocí a Bolivia y a Marcia, que les van a dar clases más tarde. Luego empecé la maestría en media en la Universidad de los Andes, pero no la terminé y me fui a hacer el doctorado en Inglaterra, en Liverpool. Y durante el doctorado pasé dos años en Munich, trabajando en la Universidad Central de ESO. Allí es donde conocí a Martin. Y cuando terminé el doctorado me fui de postdoc a Harvard. Y hace poco lo terminé y ahora estoy al momento de grabar esto. No estoy seguro de dónde voy a seguir. Si de regreso a Liverpool o me voy a España para reposar. Bueno, vamos a seguir ahora con un pequeño repaso de la clase anterior. En la última clase, Martínez enseñó sobre las escalas de tiempo en las cuales una estrella puede cambiar su estructura si las condiciones internas cambian. Empezaron con la escala de tiempo dinámica, que te da una idea de cuánto es el tiempo que le toma la estrella para restaurar su equilibrio hidrodinámico. Esta viene dada por 1 entre la raíz de g por la densidad. También hablaron de la escala de tiempo de Kelvin-Helmholtz, que yo voy a llamar térmica, que la puedo entender de la siguiente manera. Supongamos que la fusión nuclear se detiene de repente en el centro de la estrella. Entonces la escala de tiempo térmica nos dice cuánto tiempo se tardará la estrella en mantener su luminosidad si la única fuente de energía es la energía térmica. O también se puede ver como el tiempo que le toma la estrella en contraerse cuando se detiene temporalmente la fusión en el centro. Y es igual a g por la masa al cuadrado entre el radio por la luminosidad. Luego tienen la escala de tiempo nuclear, que es el tiempo que puede irradiar una estrella mediante la fusión nuclear, que es igual a la energía irradiada durante la fase de fusión entre la luminosidad de la estrella. Y esta la pueden ver como un factor f sub m por la masa total de la estrella por epsilon n por la luminosidad, donde f sub m es la fracción de masa que toma parte de las reacciones nucleares. Este y epsilon n es la cantidad de energía liberada por gramo de gas. Que este es igual a la velocidad de la luz al cuadrado por delta m entre m. Este delta m entre m se llama el déficit de masa de la reacción y lo vamos a ver ahora al principio de la clase. También aprendieron que la escala de tiempo dinámica es mucho menor a la escala de tiempo térmica, que en su vez es mucho menor a la escala de tiempo nuclear. Para el sol estos números son aproximadamente una hora, 30 millones de años y 10 giga años, respectivamente. Entonces, como la escala de tiempo dinámica es tan corta comparada con las otras, uno puede asumir que las estrellas se mantienen en equilibrio estrático durante sus vidas. Y esto es muy conveniente para todas las cuentas que se acaban. Ahora, antes de comenzar la clase propiamente les voy a dar un poquito de contexto. Empezamos con la composición química del sol, o en una estrella en general. Que es determinada por las capas más externas, usando espectroscopía. Acá arriba a la derecha tienen una imagen del espectro del sol a alta resolución, tal cual como llega al detector del espectrógrafo. Debajo les muestro lo que se llama un espectro en una dimensión, que es lo que obtenemos cuando procedemos a escribir la imagen de arriba. Básicamente es el flujo en función de longitud de onda. Allí pueden ver las mismas líneas de absorción que se encuentran arriba. Los más fáciles de encontrar son los más fuertes, como por ejemplo el doblete de sodio, que se ve en las dos líneas oscuras en la parte naranja. O abajo, que lo encuentran alrededor de 5.900 años. La composición química de una estrella, a su vez, refleja la composición química del medio interestelar del cual se formó. Esto es cierto para las estrellas en secuencia principal, pero no es verdad para las más evolucionadas. Esto lo vamos a ver luego más adelante. Las abundancias químicas generalmente se expresan en el logaritmo del cociente entre el número de átomos del elemento X entre el número de átomos de hidrógeno. Por ejemplo, en la tabla pueden ver en la columna 5 que para el oxígeno, el valor de la abundancia de oxígeno es de menos 3, mientras que la de el hidrógeno es casi menos 4. Alternativamente, las abundancias también se pueden expresar como fracción de masa. El hidrógeno, en el caso del sol, forma el 70% de la masa y lo denotamos con la letra X. El helio, el 28%, lo denotamos con las letras Y. Y a todo lo demás le decimos metales, que es el 0.2% y lo llamamos con letra Z. Donde el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el neón son los que más contribuyen a la masa. Seguimos ahora con un repaso breve sobre la estructura de las estrellas. Esto lo van a ver en más detalle en las próximas clases con Marcio. La estructura va a cambiar, es una cosa que va a cambiar de estrella en estrella dependiendo de su estado evolutivo y la masa. Empezamos desde el centro de la estrella hacia el exterior. Con el núcleo, que es donde ocurre u ocurrió la fusión en el pasado. Y es la zona de la estrella donde nos vamos a concentrar en esta clase. Luego seguimos con los cascarones, que tenemos un lugar donde se puede dar fusión. Luego tenemos el manto, que es donde se transporta la energía del centro de la estrella hacia el exterior. Sea por radiación o por convección. Luego encontramos la atmósfera, que es donde la radiación empieza a escapar de la estrella. Generalmente tiene una profundidad óptica menor que 10. Recuerden que la profundidad óptica está relacionada con la probabilidad de que un fotón pueda escapar. Seguimos con la fotósfera, que es donde se emite la mayoría de la luz. La profundidad óptica es aún menor en esta parte. Y en las partes más externas tenemos la cromósfera, la corona y los vientos. Lo que es importante que se fijen aquí es que la temperatura en el núcleo es alrededor de 10 a las 7 K. Pero mientras más nos acercamos a la superficie se va siendo mucho más fría. Entonces, para estrellas en equilibrio térmico necesitamos una fuente de energía interna que balancee la energía que se emite desde la superficie. Hoy en día sabemos que esta energía es el resultado de reacciones nucleares en el núcleo de la estrella donde la temperatura y la densidad son suficientemente altas. Si están interesados en saber cómo llegamos a que esta fuente de energía no es gravedad, sino que la fusión nuclear, les recomiendo esta lectura que pueden encontrar en el vínculo de abajo. Si la fusión termina, la estrella se va a contraer, lo que hace que aumente la temperatura del núcleo. Y cuando la temperatura es suficientemente alta otra vez, la fusión va a continuar. Este ciclo continúa hasta que se acabe el combustible. Y cuando no hay más fusión, la gravedad finalmente gana. Entonces, para estrellas de baja masa, el núcleo se comprime en una densidad tan alta que la materia se vuelve degenerada y produce una presión tan extrema que es capaz de sostener la gravedad. Esto resulta en una estrella pequeña, más o menos del tamaño de la Tierra, que va a vivir para siempre, influyéndose poco a poco. Y esto es lo que llamamos una enana blanca. Por otro lado, para estrellas de alta masa, el núcleo se va a colapsar en solo unos pocos segundos después de que se acabe la fusión. Y esto libera tanta energía que las capas más externas son eyectadas a altas velocidades. Y este fenómeno es lo que se llama como una explosión de supernova. Lo que queda después en un núcleo puede ser o una estrella de neutrones o un agujero negro. Ahora vamos a pasar a ver los objetivos de la clase de hoy. Empezamos con las tasas de reacción nuclear, seguido por la fusión de hidrógeno, helio, carbono y oxígeno. El proceso de fotodesintegración de silicio. Los procesos de captura de neutrones lentos y rápidos. La producción de pares y finalmente veremos brevemente la fotodesintegración de hierro. Ok. Ahora, para esta clase les voy a recomendar los siguientes recursos. Empezando por mi favorito, que son estas notas de evolución estelar preparadas por OnoPost. Es un poco más avanzado y moderno que Epionic. Es realmente excelente, pero no se pierdan los detalles. Y se los recomiendo también para el resto del curso. En cualquier momento que tengan que repasar algo o si quieren revisar el contenido un poquito más detalle que lo que muestra el preálogo. Y lo mejor de todo es que lo pueden encontrar en línea, gratis, en la página de OnoPost. En este vínculo que encuentran aquí. Otro libro que me gusta mucho es el segundo que muestro acá, por Henny Lammers y Emily Levesque, que se llama Understanding a Solar Evolution. Este no tiene muchas cuentas ni derivaciones en detalles, pero se enfoca más en entender los fenómenos físicos detrás de la evolución estelar de una manera súper clara y sencilla. Van a ver que la mayoría de las figuras de esta clase y algunos ejercicios de la tarea vienen de cabo. Están inspirados en el material de este libro. Luego está el núcleo síntesis en The Chemical Evolution of Galaxies por Pagel. Que es particularmente relevante para la clase de hoy. Acá es donde pueden encontrar todas las cuentas en máximo detalle, pero acompañado de muy buen texto con explicaciones. Si están interesados, revisen más que todo el capítulo 1 y 2. Después tienen el Priabnik, que ya conocen. Y por último, pero no menos importante, está el libro de Evolution of Stars and Stellar Populations, de Mauricio Salaris y Santi Cassisi. La primera parte del libro se enfoca en la teoría. Van a ver que las notas de Onopols y el libro de Lammers y Levesque, que también han prestado muchas cosas de acá. La segunda parte del libro muestra cómo se usa toda esta teoría en la vida real. Que no es una cosa que he encontrado en los otros libros. ¿Ok? Vamos a empezar con la clase. Primero vamos a ver cuáles son las notaciones que vamos a usar para la clase. Entonces, acá tenemos que un núcleo del elemento X reacciona con una partícula A y produce un núcleo de un elemento diferente Y y una partícula B. Entonces, acá a la izquierda pueden ver dos notaciones diferentes X más A produce Y más B o una manera más compacta que es X entre paréntesis A con B produce Y. Las dos significan lo mismo. En este tipo de reacción, A generalmente es otro núcleo y B puede ser un núcleo, un fotón u otro tipo de partícula. Como saben de sus clases de química, cada núcleo está caracterizado por su número atómico Z y su número de masa A. Y como en cualquier reacción, la carga y el número de variones se tienen que conservar. Por ejemplo, para la reacción anterior tenemos que el número atómico de X más el número atómico de A tiene que ser igual al número atómico de Y más el número atómico de F. Igual con el número de masa. Como saben, la masa de un núcleo es diferente a la masa de los protones más la masa de los neutrones que lo conforman debido a que ellos están ligados por la fuerza nuclear fuerte. La energía de enlace para un núcleo y de masa de MI viene dada por la siguiente expresión, donde MP y MN son las masas del protón y del neutrón respectivamente. Z es el número atómico y A es el número de masa. Y aunque la suma del número de masas se conserva, es decir, la masa de los protones y la masa de los neutrones, en una reacción nuclear, la suma de las masas de las partículas involucradas en la reacción no lo hace. Esta diferencia de masa, delta M, se convierte en energía de acuerdo a la ecuación de Einstein. Ahora podemos ver cómo se produce la energía en las estrellas. Entonces, tenemos que para una reacción como la anterior, la energía liberada viene dada por Q, que es generalmente expresada en megaelectrón voltios. Entonces, si Q es negativa, la reacción es endotérmica y si Q es positiva, la reacción es exotérmica. En la práctica, se usan las masas atómicas y no las nucleares para este cálculo, ya que el número de electrones se conserva. Lo que los núcleos es que están completamente ionizados en las condiciones donde se dan estas reacciones. La energía de una reacción está relacionada con el déficit de masa de cada uno de los núcleos involucrados de la siguiente manera. Del tema mayúscula es igual a la diferencia de masa del núcleo I menos el número de masa multiplicado por la unidad de masa atómica. Y, como el número de electrones se conserva, la energía liberada se puede reescribir como el déficit de masa de las partículas que reaccionan menos el déficit de masa de las partículas nuevas. Y, que es lo mismo escribirlo de esta manera, como habíamos dicho antes, y el término que está entre paréntesis se conoce como el déficit de masa de la reacción. Y, a menudo, uno lo expresa por razones prácticas en términos de la fracción de la masa de las partículas que reaccionan, y lo llamamos fracción de déficit de masa. En esta figura podemos ver cómo cambia la energía de ligadura por nucleón para diferentes especies. De izquierda a derecha se ve cómo la fuerza nuclear fuerte aumenta en función del número de masa rápidamente. Donde es cero para el núcleo de hidrógeno, ya que nada más es un protón. Para el euterio es un poco más alto, alrededor de un electrón voltio. Llega hasta siete para el helio cuatro. Y logra un máximo alrededor de hierro de más o menos 8.8 megaelectrón voltios. Este gráfico también muestra cómo la energía de ligadura empieza a aumentar más lentamente mientras los núcleos se hacen más grandes. Esto se debe a que la fuerza nuclear fuerte tiene poco alcance. Es decir, que los nucleones dejan de traerse entre sí porque no están lo suficientemente cerca. Después de que se alcance el máximo de energía, ella empieza a disminuir hacia valores más grandes del número de masa. Esto es porque el número de protones en el núcleo se hace más grande mientras aumenta A. Y entonces los protones dentro del núcleo empiezan a repelarse entre sí porque la fuerza de Coulomb tiene mayor alcance que la fuerza nuclear. En la parte creciente de esta curva, la energía de enlace total del producto de la fusión es mayor que la energía de enlace del núcleo fusionado. Por otro lado, en la parte creciente ocurre lo contrario. Es decir, que la energía de enlace total del producto de la fusión es menor que la de los núcleos fusionados. Y por lo tanto, la reacción requiere energía. Estas reacciones endotérmicas ocurren en la naturaleza. Y en este régimen es cuando se produce energía durante la fusión. Ok, otra cosa interesante que uno puede ver en este gráfico es que en la transformación de hidrógeno hasta hierro, se produce un total de más o menos 8.8 megaelectrón voltios, de los cuales 7 vienen solamente del primer paso en la fusión de hidrógeno a helio. Lo que resalta muy bien la que tenga eficientes esta reacción. Ok, bueno, ahora estamos listos para empezar a ver cómo se calculan las tasas de reacción nucleares. En la clase 3 con Martín ya discutieron la idea básica, donde formularon la fusión como una colisión entre una partícula en reposo con una sección eficaz dada y una partícula proyectil que se acerca a cierta velocidad. Entonces, vamos a ver que para una reacción, como la que hemos estado estudiando, donde A interactúa con X, la tasa de la reacción depende de la sección eficaz, la cual viene dada por el número de reacciones por segundo dividido entre el flujo de partículas proyectiles. El número de reacciones por segundo, por unidad de volumen, por unidad de tiempo, es esta R, que es igual a N sub X por N sub A, multiplicado por la velocidad relativa entre las partículas, por la sección eficaz, que depende de la velocidad, como vamos a ver más adelante. donde N sub X y N sub A son el número de partículas X y A por unidad de volumen, respectivamente. Entonces, como vieron con Martín, esta ecuación es válida siempre y cuando A es diferente que X, pero si A es igual a X, el número de partículas que interactúan es un medio de N por N menos 1, que para N grandes viene siendo un medio de N cuadrado. Tomando esto en cuenta, nos queda de manera más general que la tasa de reacción viene dada por la siguiente expresión. Ok, a continuación, vamos a ver cómo esta tasa de reacción depende de las condiciones del núcleo de la estrella en un poco de más detalle. Como les dije hace poco, la sección eficaz depende de la velocidad relativa entre las partículas. En las estrellas, a ellas tiene una distribución de velocidades relativas que vamos a llamar N. Entonces, para obtener la tasa de reacción, se debe integrar sobre todas las velocidades. Y este integral viene siendo el valor medio de sigma por V, que se conoce como el coeficiente de reacción. Y para un gas, en equilibrio terminal y colocal, las velocidades de las partículas vienen dadas por la distribución de Maxwell-Boltzmann. Y se puede mostrar que si las partículas siguen esta distribución, su velocidad relativa también lo hace. Entonces, N viene siendo la distribución de Maxwell-Boltzmann, donde M es la masa reducida. Entonces, sustituyendo V por la energía cinética en el sistema de referencia del centro de masa, un medio de M por V cuadrado, podemos reescribir la integral de velocidad como una integral en energía, donde podemos sacar las constantes, y nos queda la integral de sigma por E, por la exponencial de menos E, dividido entre Kt. Ahora, se pueden dar cuenta que el coeficiente de reacción solamente depende de la temperatura. Entonces, solo nos falta saber cómo depende la sección eficaz de la temperatura. Y para eso, vamos a usar el siguiente esquema. Como los núcleos están cargados, ellos sienten una repulsión por la fuerza de Coulomb, que aunque es más débil que la fuerza nuclear, tiene un alcance mucho mayor. Entonces, para que la fusión se ve, las partículas deben superar el potencial de Coulomb a una distancia Rn, que es donde la fuerza nuclear empieza a dominar. Y Rn lo pueden ver como el radio del núcleo, que es aproximadamente 1.44 por el número de masa a la 1 tercio en centómetros. Pero el problema es que el número de partículas, con esta velocidad o esta energía, a estas temperaturas típicas de una estrella, que son más o menos en el núcleo de una estrella, de 10 a la 7 Kelvin, es un número súper pequeño. Estamos hablando de la exponencial de menos C, que es del orden de megaelectrón voltios, dividido entre Kt, que para 10 a la 7 Kelvin, viene siendo como un kilómetro en W, lo que es básicamente la exponencial de menos 1000, que es un número muy, muy, muy pequeño. Entonces, ¿cuál es la solución? El efecto túnel. Recuerden que lo que nos hace falta es saber cómo depende la sección eficaz de la tasa de la reacción en función de tiempo. Entonces, cuánticamente, las partículas se ven a una distancia en lambda que depende de su cantidad de movimiento o energía cinética. Acuérdense, lambda es la longitud de onda de Broglie. Y la probabilidad de que un proyectil penetre la barrera de Coulomb es proporcional a la exponencial de menos B, dividido entre la raíz cuadrada de la energía cinética del proyectil, donde B viene dada de la siguiente manera. Entonces, si están interesados en la derivación de esta probabilidad, la pueden encontrar en el capítulo 2 del pari. Entonces, la sección eficaz es igual a S por la exponencial de menos B dividido entre la raíz de E, todo eso dividido entre la energía, donde S es lo que se llama factor S, que es un factor que depende de la reacción. También lo pueden encontrar estos detalles en el peigo, se me interesa. Entonces, si sustituimos todo esto en nuestra integral, finalmente podemos reescribir el coeficiente de la reacción como esta expresión de acá, donde lo que está adentro de la integral es lo que llamamos el pico de Gamow. Y en la siguiente figura se puede ver esta función en detalle. El máximo ocurre en lo que se llama la energía de Gamow y el ancho de esta función viene dada por esto. Entonces, como pueden ver, tanto el centro como el ancho de esta curva dependen de la temperatura. Bueno, esto era lo único que nos faltaba para aclarar la tasa de reacción. Entonces, si multiplicamos la tasa de reacción R por la energía liberada de esta reacción Q, obtenemos la energía liberada por unidad de volumen cada segundo. que puede escribirse también como la tasa de generación de energía por unidad de masa Epsilon si la dividimos por la densidad de masa. Como ya vimos, el coeficiente de reacción depende de la temperatura y esto hace que a su vez la tasa de reacción y la tasa de generación de energía dependen severamente de la temperatura también. Por ejemplo, las temperaturas por las reacciones de fusión en las estrellas son por la fusión del hidrógeno a helio mediante la cadena PP es de alrededor de 10 a las 7 kelvins y la energía producida va aproximadamente como T a la 4 para la fusión de hidrógeno a helio mediante el ciclo CNO la fusión se da a temperaturas más altas a 2 por 10 a las 7 kelvins y la energía liberada aumenta con T como T a la 12 y por último la reacción triple alfa que fusiona helio a carbono y oxígeno necesita 10 a las 8 kelvins la energía liberada va como una potencia de T a la 40 ok una cosa que no tienen que perder de vista es que además de generar energía para mantener a la estrella en equilibrio el otro efecto importante de estas reacciones es que cambien la composición química de las estrellas así es como se forman todos los elementos en un universo más pesados que el helio es un proceso que se llama nucleosíntesis entonces el cambio de abundancia de un elemento X en una reacción como esta es lo siguiente donde el signo negativo es porque esta reacción convierte X en Y entonces X va disminuyendo pero por supuesto si X está involucrado en reacciones donde se crea y se destruye la abundancia viene dada por la suma de todas estas donde aquí el primer término entre las llaves son las reacciones donde X se convierte en elementos Y y latina y el segundo corresponde a las reacciones donde el elemento X se vuelve X las de creación de X ¿ok? ahora vamos a ver en más detalle algunas de las reacciones de fusión más importantes que se dan a cabo en las estrellas y empezamos por las de fusión de hidrógeno a helio la reacción neta siempre es la misma cuatro núcleos de hidrógeno producen un núcleo de helio 4 para crear un núcleo de helio 4 dos protones tienen que convertirse en neutrones lo que a su vez produce dos neutrinos como los neutrinos no interactúan con el gas sus energías no se incluyen en el cálculo de Q es decir que solo tomamos en cuenta la energía que va a calentar el gas Bolívar les va a contar luego un poquito más sobre los neutrinos entonces como una reacción que involucre cuatro protones simultáneamente es extremadamente rara la reacción se da en diferentes pasos y a continuación vamos a ver los dos caminos principales para fusión de hidrógeno el primero es la cadena PP que está formada por tres ramas y luego tenemos el ciclo CNO que a su vez consiste en cuatro ciclos lo más importante que sepan es que aunque la reacción es la misma para ambos la cadena PP y el ciclo CNO tiene efectos muy diferentes en la química en la evolución química de las estrellas entonces empecemos por la cadena PP que es la manera de fusión de hidrógeno predominante a temperaturas entre 5 y 15 millones de cabines esta inicia con la formación de helio 3 que se fusiona para formar helio 4 donde dos átomos de dos núcleos de hidrógeno se fusionan para formar un núcleo de aduterio en esta primera reacción está involucrado el decaimiento beta de uno de los protones es un evento que es súper raro lo que significa que tiene una sección eficaz extremadamente pequeña esta reacción más o menos de 10 a la menos 20 veces más pequeña que la normal esta tasa de reacción no se puede medir en el laboratorio solo se conoce por teoría y bueno después de que se produjo el aduterio esta reacciona rápidamente con otro protón para formar helio 3 entonces dos núcleos de helio 3 se fusionan para formar helio 4 más dos hidrógeno y esto es lo que ocurre el 69% de las veces pero hay una posibilidad menor de que helio 3 se convierta en helio 4 a través de berilio 7 y a su vez una fracción muy pequeña de las veces de esta reacción sucede que berilio 7 se convierte en helio 4 pasando por berilio 8 ok entonces vamos a ver ahora el ciclo CNO si está presente carbono nitrógeno o oxígeno en el gas donde se formó la estrella y si la temperatura es suficientemente alta la fusión de hidrógeno se da mediante una secuencia cíclica de reacciones que se conoce como el ciclo CNO a partir de 15 millones de kevins esta es la reacción dominante de fusión de hidrógeno el ciclo está formado a su vez por 4 diferentes ciclos uno de carbono y nitrógeno y tres de oxígeno y nitrógeno y lo llamamos un ciclo porque los elementos que se crean también son los que se consumen como pueden ver señalado con la flecha azul el carbono 12 que se creó que se destruyó al inicio de estas reacciones es el producto de la sexta reacción es decir solamente actúa como un catalizador y estas primeras 6 reacciones es lo que se conoce como el ciclo carbono y nitrógeno ahora el nitrógeno 15 tiene una probabilidad pequeña de producir oxígeno 16 en vez de carbono 12 más helio eso produce una remodificación al otro ciclo donde las reacciones subsecuentes tienen el efecto neto de transformar oxígeno 16 que inicialmente es muy abundante a nitrógeno 14 y por lo tanto está conectado con el ciclo CN principal y sucede algo parecido con el oxígeno 17 y el oxígeno 18 como les mencioné antes esta reacción es mucho más sensible a la temperatura que la cadena PP la energía liberada acaba como T a la 18 en vez de T a la 4 una cosa muy importante que tienen que saber es que aunque la reacción es un ciclo esto no significa que las abundancias relativas de carbono, nitrógeno y oxígeno se mantienen constantes estas van a venir dadas por la velocidad de las diferentes reacciones pero el número de de núcleos de de CN se mantiene constante porque solo se transforman de uno a otro entonces las abundancias relativas cambian pero el número de núcleos de C más carbono más nitrógeno más oxígeno se conserva ok entonces después de helio el nitrógeno 14 es el producto más importante de esta reacción y casi todo el el ceno que estaba presente en la estrella va a ser transformado en nitrógeno 14 al final de la reacción cuando se alcanza el equilibrio la tasa de reacción de cada núcleo es igual a la tasa de destrucción entonces como la creación y destrucción dan a la misma velocidad las abundancias relativas entre las especies son constantes y éstas son iguales a la razón entre los coeficientes de reacción o al cociente entre el tiempo de vida de los núcleos brátil estas reacciones donde el tiempo de vida del núcleo es el tiempo que se tarda uno de estos elementos en capturar un protón en estas reacciones entonces para todo el ciclo ceno la cadena que va a controlar la tasa de reacción va a ser la del nitrógeno 14 oxígeno 15 porque es la reacción más lenta ok bueno entonces antes de comenzar con la fusión de helio les quiero mostrar esta figura de acá que muestra la energía producida por la cadena PP y el ciclo ceno en función de la temperatura la cadena PP está en rojo mientras que la el ciclo ceno está en azul y como pueden ver hay una gran diferencia en la insensibilidad de cada una con respecto a T esto tiene como consecuencia que la cadena PP domina a bajas temperaturas es decir en los núcleos de las estrellas de baja masa mientras que el ciclo ceno domina cuando la temperatura en el núcleo es alta que ocurre en estrellas de alta masa bueno vamos a empezar con la fusión de helio ahora la fusión de helio 4 produce una mezcla de carbono 12 y oxígeno 16 y ocurre a temperaturas muy altas alrededor de 100 millones de k menos también se conoce como la reacción triple alfa porque hay tres partículas alfa involucradas las temperaturas tienen que ser tan altas porque la barrera de coulomb de helio es mayor que la de hidrógeno ¿no? y segundo porque la fusión de helio está afectada porque no existe un núcleo estable con número atómico 8 la primera reacción que ven acá es una reacción en equilibrio que es que resulta en una fracción muy pequeña de núcleos de berilio porque ellos tienen un tiempo de vida súper corto y como resultado la segunda reacción sólo es posible si existe una resonancia en la reacción es decir que la sección eficaz de esta reacción tiene una pico en una temperatura cercana a los 10 a los 8 kevin's como una nota histórica Fred Hoyle predijo este nivel de resonancia por el carbono 12 en 1954 al ver que las abundancias de carbono 12 en el universo eran mucho más altas de lo que se hubiera esperado normalmente y luego se encontró esta resonancia en el laboratorio experimentalmente entonces helio 4 y berilio 8 se fusionan para formar un núcleo de carbono 12 en un estado excitado el cual luego decae a carbono 12 fíjense que como el tiempo de vida del berilio es tan corto esta reacción es prácticamente una colisión de tres cuerpos entre tres partículas alfa entonces al final del quemado de helio el carbono 12 puede capturar otra partícula alfa para producir oxígeno 16 y en esta reacción triple alfa la energía liberada va como T a la 40 bueno para estrellas menores que 8 masas solares este es el fin del quemado y el quemado de helio produce un núcleo de carbono y oxígeno que después de que ocurra fusión en unos cascarones de hidrógeno y helio este va a terminar evolucionando en en una enana blanca pero para estrellas más pesadas la fusión va a continuar en el núcleo pero ahora con elementos más pesados y la próxima reacción será la de carbono y oxígeno y oxígeno y oxígeno en la mezcla de carbono 12 y oxígeno 16 que resultó en la fusión de helio que tenemos ahora en el núcleo de la estrella otros mecanismos de fusión se pueden dar si la temperatura es suficientemente alta entonces vamos en orden creciente de temperatura empezamos con la fusión de carbono que entonces a partir de 5 por 10 a la 8 Kelvin se puede superar la barrera potencial de Coulomb para lograr una fusión de la fusión de carbono 12 acá pueden ver las reacciones en esta tabla y las reacciones que dominan en la producción de protones, neutrones y partículas alfa están resaltadas en negritas donde las más importantes son las que generan neón 20 y sodio 23 que más o menos contribuyen cada una al 50% del total entonces para el oxígeno 16 la función inicia a temperaturas mayores que 2 por 10 a la 9 Kelvin y es más o menos análoga a las reacciones que les mostré de carbono donde las más importantes ahora son las que producen silicio 28 y fósforo 31 las reacciones entre carbono y oxígeno son despreciables porque las de carbono y carbono ocurren más rápido ok entonces a las temperaturas de fusión de oxígeno más o menos de 10 a la 9 Kelvin los fotones son suficientemente energéticos para romper los núcleos de neón que se formaron en grandes cantidades durante la fusión de carbono entonces aquí tenemos que cuando llega un fotón energético a un núcleo de neón 20 este produce oxígeno más una partícula alfa fíjense que esta es una reacción endotérmica pero inmediatamente el núcleo de neón captura una de estas partículas alfa y produce magnesio 24 más un fotón y esta reacción es exotérmica entonces el total de estas dos reacciones sigue siendo exotérmica libera energía porque el Q de la segunda es mayor que el de la primera entonces después del quemado de neón la composición química es en su mayor parte oxígeno 16 y magnesio 24 en el núcleo más o menos el 95% de la masa y la fotodesintegración del neón que les mostré aquí usualmente considerada como parte de la fusión de carbono y oxígeno porque el neón es producido en la fusión de carbono y se da más o menos las mismas temperaturas entonces ahora vamos a seguir con elementos más pesados aún y empezamos con el quemado de silicio silicio es el núcleo más ligero y abundante que encontramos en las cenizas del quemado de oxígeno pero la barrera de Coulomb para el silicio 28 es increíblemente alta así que la fusión no se da entonces el quemado de silicio consiste en una serie de reacciones de fotodesintegración tal cual como vemos el tipo de reacciones que ocurrían para el neón en la lámina anterior pero lo que produce elementos más ligeros cuando se fotodesintegra y cuando la fotodesintegración genera a su vez un número grandísimo de partículas alfa que salieron del núcleo y estas son capturadas para formar núcleos más pesados como vimos antes con el neón lo que incluye el níquel 56 que mediante decaimiento beta termina como hierro 56 pasando por cobalt la mayoría la mayoría de las reacciones que les muestro acá arriba las de fotodesintegración las de captura de alfa están en equilibrio entre sí pero no produce mucha energía ya que la mayor parte de esta escapa por neutrinos de la estrella bueno ahora vamos a hacer un pequeño resumen de todas las reacciones principales que hemos visto hasta ahora todas ellas son una parte importante de la evolución estelar sin embargo no todas las estrellas pueden pasar por cada una de ellas porque cada reacción tiene una temperatura mínima para ser eficiente la tabla de acá muestra cada una de las reacciones con sus respectivos umbrales de temperatura en la tercera columna en la columna 4 están los productos principales de estas reacciones seguido de la energía liberada por masa de nucleones corregida por la pérdida de neutrinas en la columna 5 en las últimas tres columnas muestran estas propiedades para una estrella de 15 masas solares empezando por la temperatura que se alcanza en el núcleo durante cada fase seguido de la fracción de energía que se mantiene en la estrella es decir la cantidad de energía que no se escapó con los neutrinos que aquí llaman el de neta dividido entre n y por último la duración de cada una de las fases fíjense que después de quemar carbono la mayoría de la energía producida en estas reacciones se escapa con los neutrinos y solo contribuyó muy poco a la luminosidad de la estrella lo que conlleva que estas fases sean tan rápidas es decir una estrella tiene que mantener el equilibrio térmico y hidrostático pero como solo tiene disponible una fracción muy pequeña de la energía producida ya que el resto se fue con los neutrinos la energía que debe producirse en estas reacciones tiene que ser muchísimo mayor a la luminosidad que emite la estrella y esto hace que las fases sean extremadamente cortas bueno ahora vamos a ver un tipo de reacciones que producen elementos pesados un mecanismo alternativo al que hemos estado viendo hasta ahora como dijimos antes durante la fusión de silicio se creó una sopa de neutrones, protones, partículas alfa y algunos elementos liberos en el núcleo de la estrella entonces como los neutrones no tienen carga ellos pueden ser capturados por los núcleos fácilmente creando isótopos ricos en neutrones el resultado de este proceso depende de la densidad de neutrones disponibles el tiempo entre capturas consecutivas de neutrones y el tiempo que se toma en decae del núcleo inestable entonces si el periodo de captura de neutrones es mayor al tiempo de decaimiento del núcleo el proceso se denomina lento o proceso S por sus siglas en inglés entonces un núcleo va capturando neutrones hasta formar un isótopo inestable el cual decae o no estable mediante decaimiento beta después de esto el proceso puede continuar empezando esta vez con el nuevo núcleo acá en la figura pueden ver un ejemplo en el eje horizontal mostramos el número de masa y en el eje vertical el número atómico y en este ejemplo comenzamos con el IR-56 se van capturando uno, dos, tres neutrones hasta formar hierro 59 que es inestable y decae a cobalto 59 algunos elementos que se forman en este proceso son el circonio, el estroncio, el bario y el plomo este proceso es común en estrellas de la rama sintética de las gigantes pero en algunas ocasiones el flujo de neutrones es tal que al isótopo no le da chance de decaer entonces cuando el tiempo de captura es menor que el tiempo de decaimiento este proceso de captura de neutrones se llama rápido o proceso R como dijimos en este caso los isótopos inestables continúan capturando neutrones antes de que les dechan se decaer lo que forma especias super ricas en neutrones y cuando la captura se detiene los isótopos sufren una serie de decaimientos beta hasta llegar a ser estables algunos elementos que se forman con este proceso son el uropio, el oro, el senón y el platino donde se dan estas reacciones exactamente es un misterio más o menos podrían ser supernovas o en colisiones de estrellas de neutrones pero ambos tienen sus pros y sus contras y este es un área de investigación bastante activa en este momento entonces para que este claro vamos a resumir lo que vimos sobre la captura de neutrones a continuación con esta esquemita como en la última figura que les conté en el eje horizontal tenemos el número de masa y en el eje vertical el z entonces empezamos acá bueno resaltando cuáles son los isótopos que son estables son estos que están marcados en gris oscuro y iniciamos con el paracidomio 141 el cual captura por ejemplo un neutrón y está en un estado inestable y entonces susecuentemente cae por decaimiento beta a neodomio 142 entonces aquí pueden por ejemplo empezar la captura de neutrones otra vez hasta que llega otra vez en un momento a un isotopo inestable y este vuelve a decaer por decaimiento beta esta vez sería a San Mario 147 y el proceso puede continuar de la misma manera entonces por otro lado tenemos el proceso rápido en el que el núcleo se llena de muchísimos neutrones hasta que y cuando la captura de neutrones se detiene cuando ya no hay más neutrones el elemento decae a un estado más estable a un isotopo más estable y sí y puede haber como diferentes tipos de o sea la captura neutrones puede ser tan severa como tú quieras y y en algunos casos es una una sucesión de decaimiento beta sucesiva no es uno nada más entonces por supuesto hay elementos que nada más se pueden formar por proceso R hay otros que nada más se pueden formar por el proceso lento y hay que algunos que no se forman por ninguna de los dos entonces ahora vamos a continuar con un proceso que es muy diferente que es la producción de pares esta requiere energías que son muy altas y de densidades relativamente bajas acá un fotón se puede convertir en un en un padre de troncos y tronc si su energía supera la masa en reposo del par sin embargo esto debe ocurrir durante una interacción con un núcleo ya que la cantidad de movimiento y la energía se tiene que conservar esto sucede típicamente en temperaturas de 10 a la 10 kelvins pero incluso a temperaturas de 10 a la 9 kelvins el número de fotones erécticos de la cola de la distribución de placa es suficientemente grande para producir un gran número de pares de electron positron estos padres generalmente justo después de crearse decaen y se aniquilan en la en la reacción inversa y estos tienen efectos similares a los de la ionización es decir que aumenta la temperatura entonces aumenta el número de partículas a expensas de la energía de los fotones y y de su presión finalmente vamos a ver la fotodisintegración del hierro entonces acá si las temperaturas son lo suficientemente altas ni siquiera el hierro puede sobrevivir a la fotodisintegración entonces tenemos una reacción como esta que el hierro por ejemplo decae o se deshace se deshace en 13 núcleos de helio y 4 neutrones cada reacción de estas requiere aproximadamente 100 mega electron voltios y como pueden ver prácticamente se revierte todo el proceso de núcleo síntesis ahora estamos de nuevo con núcleos con partículas alfa bueno llegamos al final de la clase entonces vamos a hacer un pequeño resumen entonces la fusión nuclear en las estrellas es posible gracias al efecto tuner para poder atravesar la barrera de Coulomb y la combinación de la distribución de energía de los núcleos y el efecto tuner producen lo que llamamos el pico de Gamow que nos dice donde la fusión es eficiente en que rango de energía la fusión es eficiente o temperaturas ok también vimos que si las temperaturas son menores que 10 a las 7 kelvins la fusión de hidrógeno se da por la cadena PP mientras que para temperaturas mayores esto ocurre por el siglo SNO cual cambia las abundancias relativas de el carbono y el nitrógeno acuérdense que la cadena PP nada convierte de hidrógeno a helio no afecta las demás abundancias entonces cada reacción sucesiva va a tener una barrera de Coulomb más alta debido a un mayor número de 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 cargas en el núcleo lo que hace que a su vez requiere una una temperatura en el centro de la estrella que sea mayor también cada reacción sucesiva va a ser más sensible a la temperatura por ejemplo vimos que para la cadena PP la temperatura la energía liberada va como T a la 4 mientras que para el ciclo CNO es T a la 18 y para la reacción triple alta triple alfa la energía liberada va como T a la 40 también sabemos que cada reacción sucesiva produce menos energía porque la tasa de reacción entonces la tasa de reacción tiene que aumentar para generar la luminosidad necesaria para mantener la estrella en equilibrio estático y térmico entonces como se está produciendo menos energía cada fase de fusión va a ser más corta entonces también vimos que a temperaturas mayores que los 10 a la 9 KB los neutrones se llevan una fracción muy importante de la energía y eso hace que la energía disponible dentro de la estrella disminuya y hace que acelere su evolución a temperaturas mayores que 10 a la a la 9 KB los elementos más pesados son destruidos por fotodesintegración y esto resulta en una mezcla de núcleos pesados y livianos que forman elementos del grupo de hierro mediante la captura de partículas alfos y también vimos que los elementos más pesados que el hierro se forman por captura de neutrones y dependiendo de la densidad de neutrones esto puede ocurrir un proceso lento o un proceso rápido bueno y con esto terminamos el tema de procesos nucleares y bueno gracias por ver este curso y luego les mando la tarea por correo hasta luego de la tarea